Feliz día, serio, desde temprano escuchándote, así que, por supuesto, el buenos días fue mucho más temprano, ¿no?, al escucharte temprano en la mañana, pero lo podemos unir con esta carta tan triste, y me dirás que por qué lo estoy haciendo, pero con esta carta tan triste de esta niña de 16 años, Mariana González, si mal no recuerdo el nombre de ella, ¿no? Mira, yo lo que diría es, si Maduro es tan defensor de las mujeres venezolanas, que ahora vamos a hablar del tema de Rahuayana, ya van a ver por a dónde voy. Ya entendi, ya te ubiqué. Que no es culpable absolutamente nada y que no tiene ninguna esperanza de tener justicia. Vete para allá, Maduro, vete a ver qué es lo que está pasando con esas niñas en vez de estar acá haciendo estas mofadas sobre el tema de Rahuayana. Y aquí lo voy a unir. Yo entiendo por qué a Maduro le pega tan duro. Recuerda que Maduro es colombiano, no es venezolano, y el término veneca viene justamente de Colombia, y para los colombianos el significado de veneca incluso puede ser mucho más peyorativo que para nosotros. Para nosotros lo es, por supuesto, pero a mí me encanta la estrategia que utilizó Rahuayana para descaricaturizar al nombre de veneca y convertirlo en un tema trending. Pues ha sido fenomenal, ha sido muy bien captado por la gente, muy bien recibido por las mujeres venezolanas, y pues por supuesto a nadie le ha hecho absolutamente nada de mal. Mal está siendo el régimen venezolano contra nuestras mujeres dentro y fuera del país. Porque bastantes mujeres a causa del régimen están muriendo en el Darién, por ejemplo, tratando de salir corriendo del país. Bastantes mujeres y adolescentes, insisto, están muriendo en Venezuela en las cárceles. Bastantes mujeres y adolescentes venezolanas también están muriendo en los hospitales porque no tienen cómo parir, porque no hay medicinas, porque no hay médicos, porque no hay luz. Entonces, me parece el peor de los cinismos de un régimen como el de Maduro, venir a atacar a un grupo que además en tiempos de dictadura ha logrado levantarse y ha logrado dejar en alto a Venezuela. Unos muchachos que lo único que les interesa es hacer música a su mejor estilo, nos guste o no nos guste el estilo, hacen su música. Y pues resulta que están siendo atacados, pero por las razones más equivocadas del planeta. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Lo que acabo de lanzar. Si este señor es tan valiente en defender a las mujeres venezolanas, pues yo me imagino que ya debe estar montado en un helicóptero yendo a ver qué es lo que está pasando con esta niña Mariana González. Y con otras mujeres, como bien decía, acabo de comentar el caso de esta paciente oncológica que necesita tratamiento y más bien está trasladada a otra cárcel para que continúe en todo caso esa investigación o esta pena que le han dictado por terrorismo y por todo esto por lo ocurrido el 28 de julio. O este video que ayer se publicaba y que me tocó la oportunidad también de publicarlo de estas mujeres, gritándole a sus familiares, a sus hijas. De hecho, coloco un extracto para que escuchemos parte de lo que ellas decían, se grita, le gritaban. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi libertad, mi niña! ¡Qué fuerte, mi niña! ¡Qué fuerte, le dice la madre de una de ellas a su hija que está siendo trasladada a otra cárcel en los teques! Esto efectivamente es lo que debe privar en todo caso por parte del régimen para evitar que continúe y más si es una menor de edad como el caso que tú acabas de comentar, que yo también comentaba hace rato. Y ese audio que tú acabas de publicar, que seguramente más de uno no ha visto el video y el contexto, es la expresión más clara del dolor profundo de una madre ante lo que obviamente es una injusticia. Fíjate que una de las cosas que más desespera, Sergio, no es el hecho de que te hayan llevado un familiar detenido o preso. Obviamente, eso siempre tiene que generar, digamos, mucho nervio, etc. Pero mucho peor es cuando se lo llevan, lo desaparecen, no hay manera de ponerle a un abogado que lo defienda, no hay un debido proceso, no sabes, no tienes ni idea, la más mínima idea que pueda pasar. Y además lo acusan de cosas que en tu vida te hubieses imaginado. Media hora antes, seguramente una de esas niñas estaba en un cuarto en tu casa, escuchando una música y escribiendo corazoncitos o un noviecito. Y media hora después salió, se atravesó donde no tenía que atravesarse y terminó presa. Fíjate que hace tiempo tú y yo manejamos este caso, que fue el de Joshua Bolt. No sé si tú lo recuerdas. Estoy hablando ya hace casi cinco años. Joshua Bolt era un misionero, es mejor dicho, un misionero mormón de, si mal no recuerdo, de Utah. Él se enamoró de una ecuatoriana que vivía en Venezuela, tenía muchos años viviendo en Venezuela, se conocieron por internet, se enamoraron y él decidió irse a casar con ella en Caracas, en Venezuela. Y esta chica venía de un barrio humilde en Venezuela y él se quedó allí, no hubo ningún problema y un día hubo una protesta en ese barrio. Él sacó su teléfono y él lo que hizo, por curiosidad, yo hubiese hecho exactamente lo mismo, sacó el teléfono y grabó la protesta donde había unos guardias nacionales tratando de impedir que pasara este grupo de personas. Bueno, ¿qué pasó? Alguien lo vio, lo vio muy blanquito para hacer del lugar, lo detuvieron y lo acusaron de ser un agente de la CIA y un terrorista. Y el pobre hombre pasó, creo que casi cuatro, cinco, como cuatro años, estuvo preso en el SEBIN, por cierto, sin el debido proceso. Tuvo que intervenir el propio Donald Trump. Fue en su época, Trump estaba, o sea, que estamos hablando de sí, por lo menos cinco años. Él tuvo que intervenir y finalmente, después de años de estar preso sin el debido proceso, la mamá desesperada por su hijo. Yo conversé con la mamá en varias oportunidades y ella decía yo no voy hasta el último respiro de mi vida. Yo voy a luchar por la libertad de mi hijo. Una americana que no tenía ni idea de cómo sacar a su hijo de la cárcel. Como les digo, fue tan fuerte la presión de la madre que terminó ella sentada en la Casa Blanca con Donald Trump. Logran llegar a una negociación con Maduro, liberan a Joshua Bolt y tú lo sabes muy bien. Pasó poco menos de un mes después de su liberación que Joshua consiguió a su mamá muerta en la cama un día. Entonces ve cómo cómo te desgasta la vida. Llegaste a esos extremos, no solamente hablar del tema del suicidio, que es un tema tan delicado y tan doloroso, sino también el tema del desgaste espiritual, físico que ocurre en nosotros, que ocurre no solamente en los liderazgos, porque lo hemos visto, el caso de Mara Corina y de todos los líderes, pero también el caso de los venezolanos que tienen tantos años y que desgraciadamente estamos en esta realidad como la que están viviendo los familiares de los presos políticos. Así que a Rahuayana, mis aplausos y mi reconocimiento de pie. Más allá de que, insisto, haya gente que le gusta o no le gusta la canción, a mí me parece que los tipos la pegaron, pero de honrón, y hay que apoyar a nuestra gente, a nuestro talento. Y por el otro lado, a este señor, a Maduro y a su combo, bueno, exigirle, si tú eres tan defensor, pues entonces encárgate de sacar primero a quienes estás matando a las cárceles, mientras estás tratando de distraernos con un tema que es totalmente estéril, porque eso no va ni a ganar, ni a sumar, ni a restar en el caso venezolano. Así es, así es, Vladimir. Bueno, pero mientras tanto vemos como de alguna manera el régimen está cada vez más aislado. No sé si piensas igual que yo, Vladimir, con lo que incluso colocaba hace rato de Petro, ¿no? Digo más aislado porque ya sus aliados como que no creen definitivamente en él. Y lo que falta es que el 10 de enero venga y seguramente como el presidente, ¿no? Yo lo veo como una manada de hienas, ¿no? Cuando tú te reúnes con los peores postores, esos peores postores están al lado de una presa y están allí hasta el momento en que tú les vayas a quitar una tajada, ¿no? A esos animales. ¿A dónde voy es? Pues para mí no hay ninguna sorpresa de que esa lealtad que se tiene en estos países que normalmente están relacionados con la izquierda, con regímenes dictatoriales, sea una lealtad pasiva. O sea, no hay una lealtad real en términos ideológicos, sino en términos de interés. El mejor ejemplo, yo siempre lo diré hasta el cansancio. Cuando nos vamos a estudiar la historia contemporánea del mundo, recordamos aquella guerra fría en la que la corona, digamos, era Cuba, cuando se hablaba de la guerra de los misiles entre Rusia y Estados Unidos, estaba Cuba hasta aquí con el tema de la guerra y metidísimo con Rusia y ni se enteró que Rusia estaba negociando un acuerdo con Estados Unidos que finalmente firmó y dejó a Cuba prácticamente allí en el olvido. Entonces, pues esas lealtades no existen. Era de esperarse que en el más mínimo momento en el que se viera en riesgo de la izquierda internacional salieran los presidentes de izquierda a darle la espalda a Maduro. Eso no nos da ninguna sorpresa. Lo bueno en todo caso es que eso desinfla mucho más el argumento del régimen de un supuesto, el tema del bloqueo y el tema del ataque internacional, el tema de la injusticia, porque bueno, esa injusticia se creía cuando era solamente la derecha, como lo dicen ellos los que lo atacaban. Pero cuando uno ve que la izquierda, cuando uno ve que una figura como Gustavo Petro, que fue un guerrillero de armas, sale hablando diciendo, hey, pero es que el pueblo ya a ustedes no lo quiere, entonces el argumento se les cae. El asunto está en que una cosa es el argumento político y el quedarnos en esa estratosfera, y la otra es llegar a la práctica que es lo que está pasando en Venezuela, que es que siguen controlando el poder y siguen destruyendo nuestro país. Sí, señor. Y, Blay, Emil, pero, por ejemplo, alguien comentaba por aquí acerca de una supuesta reunión que tuvo Petro con Diosdado, ¿no? Así es. Que hace unos días lo comentó la senadora Cavalla ya en Colombia. O sea, claro, digamos que públicamente Petro dice esto, pero quizás por detrás, bajo cuerda, hace otra cosa. ¿Crees que, esto te lo pregunto de esta forma, ¿crees que haya negociaciones entre estos gobiernos y el régimen venezolano? Porque incluso se ha hablado muchísimo en los últimos días, Vladimir, acerca de una posible negociación o acuerdo entre Trump y Maduro. ¿Esto es factible? No sé. Algunos afirman que en todo caso, por ejemplo, en el caso de Trump, sería un rumor que hace correr los lobistas para que hablemos al respecto. Lobistas a favor del régimen, por supuesto. Yo creo que sí, en general. Y yo creo que en esta oportunidad estos procesos de conversación, diálogo y acuerdo están siendo propiciados por el régimen de Maduro. A diferencia de oportunidades anteriores en las que era la comunidad internacional a la que los llamaba botón, que no servía para nada, ya ustedes lo saben, en este caso es al revés. ¿Y por qué al revés? Porque el régimen ahora sí necesita negociar para quedarse. Sí, necesita negociar para ganar. Sí, pero Maduro, disculpa que te interrumpa, Vladimir, pero Trump que puede negociar. Muchísimo. Y vamos allá. Vamos a comenzar primero con, por ejemplo, con Petro o con Lula, por ejemplo. Tenemos dos figuras importantísimas de la izquierda en América Latina. Lula, estamos hablando de una de las 10 economías más grandes del mundo, hablando de Brasil. Bueno, a Venezuela le interesa que esta gente no se siga metiendo con el régimen venezolano y para ello puede llegar a acuerdos implícitos que uno no conozca. En el caso de Petro hay muchos negocios lícitos e ilícitos en los que Venezuela está metido y que pudiera llegar a decir, mira, no te sigas metiendo conmigo, yo te doy estas prebendas, yo te doy estas avenidas libres para que tú hagas o deshagas a tu mejor parecer y entender. En el caso de Brasil pudiera haber acuerdos con algunas, unas especies de contratos. Ya recordemos lo que ocurrió con Odebrecht años atrás en Venezuela. Entonces, digamos, otra vez, ¿cuál es el objetivo del régimen de Maduro? No me molesten afuera, que yo la casa la tengo controlada a punta de vota militar. Entonces, ¿cómo hago para pagar eso? Busco cuáles son los intereses de cada país. Y ahora me voy a Estados Unidos. Yo creo que, y yo lo he dicho, yo tengo rato diciéndolo aquí en tu casa, lo he dicho. Para mí Venezuela le declaró la guerra a Estados Unidos años atrás y ha sido una guerra sin una bala, pero no ha dejado de pasar un día sin que Estados Unidos y Venezuela estén en guerra. ¿A dónde voy? Este envío masivo de migrantes es una clara, y yo aquí coincido, una clara invasión, digamos, premeditada por el régimen de Nicolás Maduro. No hay otra opción. ¿Y por qué? Porque se convierte en fichas de canje. Así como hemos hablado del efecto de la puerta giratoria durante seis, siete años, también tenemos que hablar de estas fichas de canje con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo? Te creo tal nivel de problema allá en Estados Unidos que tú no tengas manera de resolverlo. ¿Por qué? Porque si bien hay acuerdos entre Estados Unidos y México para tú deportar a un grupo determinado de personas a suelo mexicano, tú no puedes deportar a tres, cuatro, cinco millones de personas de un solo guamazo y metérselos a México sin problema. La ley indica que tú los debes deportar a sus países de origen. Ahora, para que existe una deportación, tiene que haber un acuerdo de deportación, no solamente eso. Tiene que además haber vuelos directos a ese país donde tú vas a deportar. Y, oh, sorpresa, en Venezuela no está el acuerdo vigente. En Venezuela no hay vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela. Y para más colmo, te metieron a través del SAIME la opción de que no puedes entrar al país si tú no tienes un pasaporte vigente. Todo esto ha sido una estrategia perfectamente ilvanada por el régimen y por el Estado criminal venezolano para sentarse con Trump y decirle, tu principal problema no es lo que yo haga en Miraflores. Tu principal problema es la cantidad de gente que te estoy enviando allá, la cantidad de problemas que estás teniendo y el tema de la migración, que es tu principal promesa de campaña. ¿Tú quieres devolver a esa gente? Perfecto. Por eso es que, disculpa que te interrumpa de nuevo, Vladimir, pero por eso quizás es lo que decía hace unos días, entendiendo un poco tu análisis, es por esto quizás lo que decía hace unos días Maduro que le decía a Trump que él perfectamente podía ayudarnos a solventar el problema de la delincuencia en Estados Unidos. O sea, pero a ver, quizás uno dice, bueno, pero qué locura es esta. No, tiene un sentido tomando en cuenta las palabras que me estás contando hoy. Totalmente. Acabo de dar en el punto, o sea, en Venezuela y ahí Trump tiene toda la razón. La delincuencia disminuyó, no porque el sistema policial en Venezuela ha sido más eficiente en acabar con la delincuencia organizada. Obviamente disminuyó porque la delincuencia se ha llegado. No te interrumpa de nuevo, aquí te coloco ese extracto. Para poder combatir las bandas y los trenes delincuenciales, ¿verdad? Y desde Venezuela, con la experiencia que tenemos, que hemos logrado un gran espacio de paz y convivencia, que hemos liberado a Venezuela de todas estas bandas y trenes criminales, nosotros poder cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, con la sociedad estadounidense, en un clima verdaderamente de cooperación para la paz. Bueno, es eso. O sea, le estás diciendo, yo coopero contigo, te ayudo a liberarte de los trenes. De los trenes que te envíe, de los trenes que están en 16 estados, de los 50 estados de los Estados Unidos, de los trenes que no saqué por ser eficiente, por ser un Nayib Bukele metiéndolos en la cárcel. Simplemente no había quien robar ya, porque los que tenían, los que tenían ya se fueron. Y en segundo lugar, era una política de Estado lanzar a esta gente, quién sabe con cuántos recursos, para que se fueran a invadir, no solamente Estados Unidos, sino que se fueran a invadir a países como Colombia, como Argentina, como México, todo lo que ustedes conocen. Entonces, serio, esta gente se preparó para la llegada de Donald Trump. ¿Qué quieren que les diga? Estos tipos no juegan carritos, siempre lo hemos dicho, por más tarado que se vea la figura. Esto va a ser cuándo, porque en todo caso, el 10 de enero hay un cambio de gobierno, y Trump asume el poder el 20. Es un punto estupendo, porque obviamente, aquí entra en el escenario que va a ocurrir el 10 de enero. Si finalmente Edmundo va a tomar el cargo, o si va a continuar Maduro con la dictadura. Si Edmundo toma el cargo, todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Porque obviamente va a haber una negociación, un acuerdo, un proceso de extradición, y tendrá que haber una reparación, un proceso de reparación también. Pero si no es así, y Maduro se mantiene en el poder, en ese caso, como te estoy comentando, bueno, Maduro va a sacar su ficha bien planificada, y decir, bueno, mira, a ti realmente no te interesa meter a tus marines en Venezuela, ya la ley Monroe ya no se aplica en el continente americano, no has entrado a Cuba, no has entrado a Nicaragua, no vas a entrar a Venezuela, Venezuela no es tu problema, Venezuela ni siquiera necesita el petróleo de este país, a pesar de que las empresas norteamericanas están interesadas en el petróleo, entonces lo único que te puedo ofrecer es, no me molestes, no te metas conmigo, déjame con las sanciones que tengo, que internamente no me hacen mucho, y está bien, yo te voy a abrir unos cuantos vuelos para que me envíes gente a Venezuela, y tú quedes bien parado. Eso es una negociación bastante tentadora para el gobierno de Donald Trump, y perdóneme que hable tan descarnadamente. No, no, está bien, pero insisto, esto también lo están manejando, como te comentaba, muchos lobistas, que este foro de Boston, y este grupo muy vinculado, por cierto, durante un tiempo el gobierno de Biden, Juan González, y un grupo de personas que estuvieron en el gobierno de Biden muy cercanas al régimen de Maduro, y que permitieron lo que permitieron en estos últimos años, la negociación de Alex A. La negociación de los sobrinos, o sea, digamos que, no sé, yo no sé si es que están pagados o no por el régimen, no sé, no sé, Vladimir. No me extrañaría, eso no es nuevo, pasa en todos los países del mundo, siempre los lobistas están allí. Ahora, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la caída para el régimen? Es decir, la caída no, la piedra en el zapato para el régimen. La piedra en el zapato va a estar en el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. Porque, si Marco Rubio termina convirtiéndose en secretario de Estado de los Estados Unidos, ese proceso, en ese proceso de negociación, Marco Rubio va a estar metido. Y Marco Rubio, estoy completamente completamente seguro, no me cabe la menor duda, es que no va a llegar a ese proceso, a esa negociación a la que el régimen quiere que llegue. Entonces, lo que más le convendría al régimen es que Marco Rubio no estuviera allí. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué Marco Rubio si Trump ha sido tan tajante en contra de la dictadura criminal en Venezuela? Es que claro, y va a seguir siendo tajante. Pero insisto, lo primero que hay que resolver, hablando de Marco Rubio, lo primero que él tiene que resolver en casa son sus problemas. Y el principal problema para la percepción de los estadounidenses en este momento es la migración descontrolada. Entonces, primero resuelvo el problema de la migración, después me voy al tema de la economía, después me voy al tema de las guerras que son tan, tan peligrosas como la de Rusia, como la de Israel, y después veo entonces cuáles son las demás cosas que hay que resolver entre ellas Venezuela. Desgraciadamente, sé que estoy siendo muy duro al catalogar, ¿no? ¿Cuál es el orden que le tocaría a Venezuela? Pero es la realidad que se está viviendo internamente en Estados Unidos. Sí. Déjame colocar, yo estoy hoy colocando sonidos, pero es que me acordé de una declaración que dio Antonio Ledesma relacionada con este tema. Déjame colocarlo para que escuchemos. Para Venezuela, porque las cosas ven en Venezuela van a repercutir positivamente en Estados Unidos. Y la promesa que ha hecho el presidente Donald Trump es garantizar la seguridad de los estadounidenses. Ahora, ¿cómo se garantiza la seguridad de los estadounidenses si en Venezuela se sigue traficando cocaína, como ocurre con Maduro? ¿Cómo se garantiza la seguridad de los estadounidenses si el régimen de Maduro sigue entregándole documentos de identidad a terroristas, como el cabecilla de Hezbollah? ¿Cómo se garantiza que se pueda detener el flujo migratorio? Ese cuento de que Maduro va a llegar a un acuerdo con Donald Trump es un rumor que ponen a correr los lobistas que están al servicio de Maduro. La única manera de controlar el flujo es que el mundo González asuma el poder. No va a haber necesidad de deportar a nadie. Porque cuando el mundo González asuma el poder, millones de venezolanos vamos a retornar de manera entusiasta a la patria. Bueno, un poco dándonos la razón de alguna manera un poco lo que estamos conversando. Pero es que me acordé cuando él hablaba un poco acerca de este tema de los lobistas también en Estados Unidos. Y un punto clave. Qué bueno que lo trajiste ese audio de Ledesma porque hay dos cosas importantes. La primera definitivamente aquí la opción es que el mundo tome el cargo de presidente el 10 de enero. Esa es la opción ideal. Ideal. Pero si otra vez esa opción no se da, nos guste o no nos guste, debo también aclararle algo a Ledesma y yo trabajando en medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Para Estados Unidos el problema de la droga fundamentalmente viene de México y viene con el fentanilo. Punto. Eso es lo ahí es donde todo el mundo está concentrado en este momento. Con unas pequeñas pastillas de fentanilo tú puedes matar hasta 3 millones de personas de un solo trancazo. Eso no pasa con cocaína, eso no pasa con heroína, no pasa con marihuana y estoy hablando otra vez abiertamente para el gobierno de Estados Unidos y ojo y además les estoy hablando desde el condado donde iba a ser nombrado el director de la DEA que es Chad Cronister del condado que ayer que ayer justamente desistió del nombramiento. Bueno, estoy en el condado donde él justamente es el jefe de este condado y he conversado y compartido con él muchísimas veces y les puedo decir con todo el conocimiento de causa que para Estados Unidos cuando hablan de droga automáticamente viene la palabra fentanil automáticamente viene la palabra México. Recuerden que el fentanil es una droga sintética que es producida por los carteles principalmente de México es de mucho más rápida producción y el efecto alucinógeno es mucho mayor que cualquier otra droga en el planeta. Entonces, pues bueno, por supuesto entiendo el punto de él pero para aclarar a la edesma lo que puede estar produciendo Colombia y Venezuela no es nada comparado con lo que está haciendo el fentanilo desde México. Entonces, otra vez, si los separamos e insisto, hablo ahora sí con conocimiento de causa porque es mi materia de experiencia tenemos la migración internamente y la delincuencia que hay detrás de algunos casos de migración y la droga en manos del fentanilo de los carteles mexicanos. Esos son los dos problemas que si Trump logra como le llaman aquí en fútbol americano tackle them olvídalo. O sea, logró pegarla de honrón ¿no? Y otra vez, esto no quiere decir que no va a haber una lucha directa. Obviamente tiene que haber una lucha en contra del Estado criminal venezolano. Otra vez, Marco Rubio ha insistido con mucha fuerza que esto va a ser así. Tenemos mucha gente que nos conoce de cerca. No solamente Marco Rubio, está Rick Scott, el propio Donald Trump conoce de cerca la lucha del pueblo venezolano, entre otra tanta gente que está postulada para formar parte de la administración de Trump. pero aquí coincido con la conversación que tuvimos la semana pasada con María Corina Machado. La resolución de este conflicto va a salir y va a terminar en Venezuela y por los venezolanos. No va a depender de un extranjero, no va a depender de un tercer país. Estos terceros países funcionan para apoyarnos en la lucha por la liberación del país. Sí, pero van a ser determinantes o van a ser los que van a liderar ese rescate a la libertad de la nación. No, así de sencillo y es importante destacarlo porque incluso tenemos en el escenario lo que acaba de ocurrir en la Corte Penal Internacional y pues definitivamente que bueno, la promesa de las emisiones de órdenes de captura está allí sobre la mesa. Esto sigue cerrando al régimen, pero ahora imagínense ustedes, es como si ustedes tuvieran unos caballos salvajes en el mejor de los escenarios pudieran poner otro animal pero no quieren unos caballos salvajes que han estado sueltos y que cada vez los estás poniendo, los estás encerrando en un corral, bueno, tú vas a sentir con mucha más fuerza ese salvajismo que tienen esos animales y eso es lo que vamos a ver y lo que hemos venido viendo con el régimen venezolano como mientras se encierra más la violencia y las acciones son cada vez más descabelladas incluyendo la ley Simón Bolívar que podría terminar quitándole la nacionalidad a los venezolanos también. Me estoy riendo la de Mir de un comentario que hace la gente aquí y Eric Prince, ¿qué pasó? ¿Serás por los reales? No lo sé, yo no sé qué va a pasar con Eric Prince. Los venezolanos son una cosa seria, ¿vale? Qué cosa tan... Pero bueno, ese, digamos, esa ficha de Prince está allí que nadie sabe qué es lo que es. Nadie sabe qué es lo que es así y las estrategias yo siempre se los he dicho las mejores estrategias no son las que se cantan las que se cantan, ¿no? Si no vamos al ejemplo y siempre lo coloco de Maracorina en dónde se ha mantenido las actas cómo se han manejado su equipo hay que entender que hay muchas cosas que es mejor no conocerlas y no saberlas, ¿no? En el caso de Eric Prince yo sí no tengo la menor idea de quién es este señor y más allá de saber lo que sabemos todos y a dónde va no lo sé. Entiendo quiénes están con él pero hasta el momento yo sigo haciéndome análisis basándome en el Estado de Derecho. Exacto, ¿no? Y basándonos también en lo que está ocurriendo en la realidad lo que está pasando en lo que vemos a nuestro medio. Así es. No sabemos qué es lo que es de verdad que eso del tema de Prince no lo sé. A mí me preguntan mucho pero es que no puedo decir nada porque es que no lo sé, ¿sabes? Al final no tengo ni idea siendo total y absolutamente sincero. Bueno, Vladimir increíble todo lo que genera esta situación y todavía bueno, a la espera de lo que pueda pasar el 10 de enero si es que realmente va a pasar algo al 10 de enero no sé yo creo que hay todavía camino por recorrer todavía falta un mes para ese 10 de enero. Exacto cualquier cosa puede pasar siempre les digo en la política los tiempos no son estáticos son elásticos y bueno obviamente uno siente y eso fue parte de lo que conversamos con Margarina la semana pasada uno siente que las cosas se han comenzado a enfriar un poco pero a veces eso ocurre solo en la parte superior del agua habría que ver aguas abajo que puede estar pasando que ninguno de nosotros sepamos que esté ocurriendo otra vez lo determinante en Venezuela es que las propias estructuras internas del chavismo se rompan es la única manera en la que se desbarate esta estructura criminal y para llegar allí tiene que haber negociaciones que yo estoy seguro que no han parado yo estoy seguro que el equipo Margarina ha estado día y noche buscando las avenidas para poder pasar esta especie de liberación del país ojalá y se cristalice no lo sabemos que puede estar pasando aquí podemos estar hablando y en media hora puede cambiar nuestra realidad no lo sabemos pero insisto el punto no va a estar en el día que seguramente Donald Trump el 20 de enero el punto está en real y efectivamente tenemos la capacidad de romper esas estructuras que sostienen al régimen venezolano que hay que hacerlo de alguna manera ¿cómo? no lo sé pero seguramente el equipo de Maracorín está detrás de eso y bueno hay que seguir confiando hasta el 10 de enero y esperando lo mejor pero preparados por supuesto para lo peor también así es así es Blavi gracias como siempre aquí Chaciente pregunta ¿qué pasó con Raguayana? ya hablamos a Raguayana Chaciente ¿estás conectando tarde o qué? bueno tú sabes que con Luis vale la pena también un día esto incorporarlo porque lo que decíamos con Raguayana no, no, no vamos a hacerle eso a la gente estaríamos como 5 horas aquí hablando pero lo del tema de Raguayana Luis ya ni siquiera veo son las 9 sencillo si Maduro como buen colombiano sabe lo que han dicho los colombianos de nosotros sobre el tema de las venecas para nosotros todo lo contrario es decir el rescatar ese nombre y cambiarle la connotación negativa ha sido espectacular pues bueno que Maduro vaya a defender a las venezolanas que metió en la cárcel y las está acusando de terroristas incluyendo esta pobre niña de 16 años que le envió una carta a su madre incluso diciendo que quiere perder la vida a ver si él es tan macho en vez de estar hablando en cámara en contra de unos talentosos jóvenes venezolanos y no se nos mete a una cárcel de estos a sacar a estas muchachas que tiene presa eso es lo que dijimos al principio y con lo que cerramos así es bueno muchas gracias mi querido Vladimir Kislinger pueden seguir a Vladimir como ustedes saben a través de sus redes arroba Vladimir Kislinger y gracias nuevamente por tenerte por permitirme tenerte aquí en el programa todos los miércoles muy esperado la gente siempre está pendiente Vladimir cuando él no está la gente ¡PAR! ¡Qué bueno! a veces uno en verdad vacaciones momentos de de tranquilidad gracias Vladimir gracias a ti a veces vacaciones y hasta huracanes nos han pasado de todo nos ha tocado vivir a nosotros pero bueno a ti otro abrazo para ti un honor siempre estar contigo con todos ustedes que Dios me lo bendigue bueno nos vemos pronto abrazo amén gracias Gracias por ver el video.